El inquietante mensaje de la novia de Alexis McAchister, lo se ve en redes a veces no es la realidad. Camila Mayan, la novia de Alexis McAchister, futbolista que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 con la selección argentina. Publicó un video en sus redes sociales en el que contó lo que hizo durante su estadía en París y llamó la atención de sus seguidores. Cuando habló de su estado de ansiedad y relató sus actividades con todo de tristeza, ante esa situación, sus fans, que conocen los detalles de su vida, no dudaron en conectar los últimos acontecimientos en los que, por ejemplo, el jugador viajó a Francia con su familia y ella no apareció en las fotos. De esa forma, una seguidora lanzó una pregunta que resaltó sobre el resto, comillas Camille, ya no estás con él.